Música Tenemos unos invitados musicales en nuestro día de hoy en Despierta Millano Así que muchachos, adelante y bienvenidos Música 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 Excelente, excelente Bueno, a nuestros televidentes le recordamos, acá nuestro grupo hoy es un grupo local que le canta a Dios, esa inspiración a Dios, a nuestro creador Pocas personas cantan a Dios, pero hay que admirar mucho esto, que canten a Dios Y le damos la bienvenida hoy al grupo Bajo Gracia, que es un honor volverlos a entrevistar después de como dos años Bueno, contenta de tenerlos acá y nos acompaña nuestro director que él es Jairo Chávez, bienvenido Jairo Bueno, primero quiero agradecerle a Dios por la oportunidad de darnos un día más de vida Es importante tener en cuenta esta parte, que Dios es el que nos da la vida Y quiero agradecerles a ustedes en este magazine tan emotivo por invitarnos Es una experiencia maravillosa, cada vez que uno viene y se presenta en la televisión, en la radio Es algo lo cual lo hace crecer a uno y todos crecemos de una manera muy espiritual, tanto como profesional Quiero agradecerles a ustedes por invitarnos y a mis compañeros que están aquí en este lugar Esa pieza musical que escuchábamos, ¿cómo se llama? Esta pieza es un instrumental, se llama ¿Cuán bello es el señor? de Marcos Witt De Marcos Witt, uno de los grandes artistas de la música que agrada a Dios Sí, es uno de los íconos en la música cristiana, creo que fue para mí, fue una gran inspiración Bueno, precisamente ustedes se inclinan, pues tocan algún otro género Pero la inclinación musical de ustedes es esa, ¿no? La música hospital, la música para agradar a Dios, ¿cierto? Entre esas piezas musicales que ustedes tienen y que tocan con esos instrumentos ¿Qué se puede encontrar? Bueno, nosotros tenemos variedad de géneros musicales Tenemos desde reggae, ska, tenemos algo de rock Tenemos hasta cumbias Bueno, tenemos diversidad de géneros musicales para exaltar y glorificar el nombre de Dios En lo que hacemos Ah, ok, perfecto Entonces yo me voy a hacer por el lado allí también para presentar a los otros muchachos Allá, presentémonos entonces, Jairo, ¿te parece? Iniciemos con el bajista Bueno, el bajista, él hace poco está con nosotros Pero es un chico muy especial Él se llama Daniel Méndez Y es nuestro nuevo bajista Dieciséis añitos apenas Dieciséis años Hola, ¿qué más? Buenos días, bienvenido Hola ¿Qué tal cómo ha sido la experiencia de estar perteneciendo a Bajo Gracia Uno de los grupos locales más importantes? Una experiencia muy emotiva Ya que uno es joven Y mi pasión es la música Y Jairo Chávez me da la oportunidad de hacer realidad este sueño ¿Quién le enseñó a tocar guitarra? El bajo Jairo Chávez me ha enseñado todo Sí, todo lo que Interesa es que tenga las ganas de aprender, ¿no? Ahí mismo él, de maestro también Y por allá, ¿quién tenemos por la derecha? Bueno, aquí tenemos a mi amigo Wilmer Gómez en la percusión Pues, quiero... Aquí yo lo ayudo ¿Qué tal Wilmer? ¿Cómo vamos? Muy bien, gracias Bueno, es el encargado de la percusión Es decir que también batería y toda la cosa Sí, sí señor Estamos trabajando en eso pues Sobre todo percusión menor ¿Este se llama... ¿Bongoés que se llama? Bongoés ¿Y las congas también? Conga también, sí, sí señor Eso es una sabrosa Sí, sí Saltarle a sus cueros ¿Quién está por el lado de allá? Por el lado de allá está nuestro amigo Juan Pablo Ríos en la guitarra También percusionista ¿Qué más Juan Pablo? ¿Bien? Hola, buenos días Muy bien, sí señor Pues, aquí en este programa es muy especial Muy gratis para mí estar en este lugar Compartiendo con ustedes Que nos dan la oportunidad de venir y presentarnos Y mostrar algo de lo mucho que nos ha dado Dios Ese talento tan grande Y pues, gracias Ok, ¿hace cuánto estás con el grupo musical? La verdad, estamos hace como un año más o menos Yo empecé con ellos Y íbamos para adelante con ese grupo Poco a poco, creciendo musicalmente Bueno, excelente Bueno, vamos a seguir dialogando por aquí con Jairo Entonces ahí, hablando sobre los alcances que ha tenido Entonces, bajo gracia ¿Cuánto tiempo llevan juntos conformando ese grupo? ¿Cuánto lo diriges? Obviamente, director musical Entonces, ¿cuánto tiempo llevas con este proyecto? Bueno, nosotros empezamos en el 96 Fuimos a nivel de música gospel Empezamos a sacar adelante este trabajo En el 96 empezamos con nuestro primer concierto Que lo realizamos en la iglesia Dios está formando un pueblo A partir de ahí, hemos venido haciendo diferentes conciertos Y no solo nos hemos quedado en la parte de los conciertos Sino también hemos trabajado en eventos donde nos invitan a ir a amenizar Más que todo como un grupo de cámara De pronto una serenata O un matrimonio, unos 15 años Bueno, cosas así Sí, hay una canción que me encanta Oscar Chávez y es el amor de Oscar Medina Oscar Medina, sí Me fascina esa canción Yo creo que si todos les pusiéramos cuidado A lo que dice la letra de esa canción La melodía El sentido de esas frases hechas canciones Son hermosísimas Es un mensaje que, no sé, como que penetra los huesos Es un mensaje, es netamente palabra de Dios Sacado de la Biblia Es algo muy positivo Es algo que nos enriquece el espíritu, el alma Es algo fundamental para nuestras vidas Bueno, ahí está entonces Y estamos dialogando con Jairo Chávez Ramos Quien es el director musical Ah, estoy por aquí, por este lado El director musical de Bajo Gracia Bien, no sé si sea prudente preguntar o no Porque uno muchas veces se estigmatiza Cuando dicen que el tipo de música cristiana Que si es católica, que no sé qué Pero yo creo que es música para agradar a Dios Dependiendo de la vertiente que venga Pero ustedes se enfocan a cualquiera de las dos Es decir, o... Nosotros estamos donde sea necesaria la música La música es algo universal Y donde se necesite la música Allí estaremos Es importante dar un buen mensaje Transmitir eso que Dios nos ha dado Uno no debe quedarse con eso Porque uno se siente como empachado La verdad Uno tiene que sacar eso que uno ha recibido Tiene que darlo a los demás Entonces es importante hacerlo donde sea necesario Grupo Bajo Gracia Bueno, ya lleva varios años acá en Granada A qué oportunidades han tenido Oportunidades de viajar a qué sitios Cómo son las invitaciones Cómo hacen ustedes los contactos De pronto tiene que ser solo con iglesias cristianas O a veces gente pues como Que no pertenece a esas congregaciones También les encanta la música Y lo han invitado Sí, claro Nosotros hemos estado en Guamal Hemos estado en Acacias También estuvimos en alguna ocasión En San Juan de Arama Aquí hemos estado en muchas ocasiones Los contactos pues a través de la tarjeta Tenemos ahí nuestra tarjeta Mi número es 311-207-7373 Ahí pueden conseguirnos Incluso En las redes sociales también Tenemos en Youtube Tenemos un video que se llama Mi Ancla Es una canción escrita por mí Un video muy hermoso En el cual se encuentra Juan Pablo Pues mis compañeros que están ahora ¿Dónde hicieron la producción de ese video? La producción de ese video la hicimos aquí en Granada Más que todo se grabó en la Casa de la Música Y parte del barrio donde yo vivo En Villa Unión Fue una experiencia muy bonita Muy agradable Ojalá lo pudiéramos ver No sé No me percaté Mi Ancla Bien, pero vamos a buscarlo allá Mi Ancla Mientras tanto entonces aquí Mi Ancla Bajo Gracia Ahí para que lo vayan buscando entonces En las redes sociales En el Youtube Pero entonces seguimos charlando con ellos ¿Qué tal si nos vamos con música? ¿Le parece? Vale, vale Vámonos con música Por aquí lo que queremos es escucharlos cantar ¿Qué vamos a cantar? Ok, una canción que se llama Un Amigo Es Más Incluso esa canción es de un amigo Que hacía parte de la banda Del grupo Pero ahora está viviendo en Villavicencio Y por motivos de trabajo Y esto ya es muy difícil estar con él Pero vamos a interpretar este tema Que es propio de mi amigo Jesús David Ok, pues entonces vamos con la gente Que nos acompaña hoy Invitados musicales en nuestro magazín Despierta Millano Bajo Gracia Grupo musical que está con nosotros Aquí para deleitarlos con este género musical Así que muchachos Adelante que el escenario Y el ser Ah, se van a intercambiar entonces De todos estos jóvenes Bien, entonces Los contactos donde usted los puede encontrar Si, eso por aquí si quiere Los contactos donde usted los puede encontrar Es al 311-207-7373 311-207-7373 Son los contactos donde usted puede encontrar A Jairo Chávez Ramos Que es el director musical de Bajo Gracia Música para agradar a Dios Así que los dejamos con ellos Que están hoy en nuestro magazín Despierta Millano Bueno, esta canción se llama Un amigo es más Arriba hay alguien En quien puedes confiar A tu lado hay alguien En quien te puedes apoyar Y si crees hay alguien Que te puede ayudar Y es Jesús Porque un amigo es más Que un hermano Porque un amigo es más Que un hermano Siempre puedes confiar en Él En las buenas y en las malas Ahí está Él Siempre puedes confiar en Él En las buenas y en las malas Solo extiende tu mano Arriba hay alguien En quien puedes confiar A tu lado hay alguien En quien te puedes apoyar Y si crees hay alguien Que te puede ayudar Y es Jesús Porque un amigo es más Que un hermano Porque un amigo es más Que un hermano Siempre puedes confiar en Él En las buenas y en las malas Ahí está Él Siempre puedes confiar en Él En las buenas y en las malas Solo extiende tu mano En las buenas y en las malas Y en las buenas y en las malas Excelente La voz, la musicalización Todo Bueno ¿Cómo hacemos para ser parte de pronto De esa banda? Los niños Tienen que ser cristianos Todos los integrantes Porque hay unos que Van saliendo otras oportunidades Se van yendo Se va como desconformando el grupo Pero igual sigue con el mismo nombre Y sigue bajo la cabeza Acá de Chávez La importancia Es que seamos un ejemplo Para la sociedad En la cual vivimos Nosotros transmitimos Mensajes Alusivos Al buen comportamiento Al que debemos amar a Dios Sobre todas las cosas Que debemos guardarnos Para el Señor Entonces Es necesario que Si de pronto Alguien quiere ingresar al grupo Por X o Y motivo Que la persona Sea una persona De ejemplo En nuestra sociedad No porque nosotros seamos Que somos de pronto creídos O algo así por el estilo No Es sencillamente Porque debemos Reflejar Lo que Jesús hizo Nosotros nos llamamos Nos hacemos llamar cristianos Porque somos seguidores de Cristo Independiente de la religión Es verdad ¿Cierto? Entonces debemos De alguna u otra manera Ser ejemplo para la sociedad Bien Bueno Perfecto Entonces muchachos Aquí estar con nosotros ¿Qué tal si nos Tenemos otros invitados Pero nos gustaría Que nos acompañaran Otro ratito más Para más adelante Tocarnos otra canción Deprisa como el viento Van pasando Los días y las noches Los días y las noches De la infancia Un ángel nos depara Sus cuidados Mientras sus manos Dejen Las distancias Después llegan los años Juveniles Los juegos Los amigos El colegio El alma El alma ya define Sus perfiles Y empieza el corazón De pronto a cultivar Un sueño Y brotan como un manantial Las mieles del primer amor El alma ya quiere volar Y vuela atrás de una ilusión Y aprendemos que el dolor Y la alegría Son la esencia Permanente De la vida Más luego Cuando somos dos Luchando por un ideal Formamos un nido De amor Refugio Que se llama hogar Y empezamos Otra etapa En el camino Un hombre Una mujer Unidos por la fe Y la esperanza Los frutos de la unión Que Dios bendijo Alegran el hogar Con su presencia A quien se quiere más Si no a los hijos Son la prolongación De la existencia Después cuantos esfuerzos Y desvelos Para que no les falte Nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan anhelar Felicidad Tan anhelada Más luego Cuando ellos se van Algunos sin decir adiós El frío De la soledad Golpea Nuestro corazón Y es por eso Amor mío Que hoy te pido Como le pido a Dios Si llego a la vejez Que estés conmigo Que hoy te pido a Dios Espectacular y que a todos nos Nos inspira, ¿no? Los caminos de la vida Sensación. Esa canción es Original del Trio América es ¿O de quién es? ¿Cierto? Es original, hay muchas Versiones de esa canción, pero si no estoy mal La original es la del Trio América, que se canta Una versión. Bueno muchachos, que bueno Que hayan estado con nosotros, de verdad, haber Compartido con ustedes, haber amenizado Esta tarde musical, entonces Muy bacano para haber contactado. Nuevamente los contactos Jairo Número telefónico 311-207-737 311-207-7373 Es el Número de contacto donde nos pueden localizar Muy importante, Snyder, y es que ellos Aparte de estar con la música cristiana La tradicional, la espiritual Ellos también dan serenatas para eventos sociales Música que no se salga de pronto Del formato de malos mensajes, no, sino que le cantan Al amor y a Dios Vea, chéverísimo, o sea que por decirlo, yo tengo Una serenata para llevarle de pronto a la novia Esa música bonita, esa música Que enamora, esa música que trae Y evoca canciones de amor También ustedes están en esa capacidad Estamos disponibles para Están dentro de su repertorio Para reconcilios Ok, perfecto, bueno Y aparte de eso, eso no es todo Porque aparte de eso también dan clases personalizadas Para aquellas mamitas y papitos que no Tienen tiempo de pronto de llevar y traer Los niños a la academia musical O de estarse en todo el tiempo Ahí mientras reciben las clases Las pueden hacer también personalizadas Hasta sus casas ¿Cómo es? También mi compañero Wilmer Él da también las clases personalizadas Wilmer, sus teléfonos Wilmer El número telefónico El número telefónico 313-317-5776 Ahí me pueden contactar ¿Clase de qué? Guitarro, piano, guitarra, piano Sobre todo percusión Percusión menor Flauta dulce Ay, qué tierno Flauta dulce, soprano Flauta dulce alto Flauta dulce tenor Ahí está todo lo que es Pues ahí le estaremos llamando Wilmer Gómez Bueno, ya para concluir con ellos Permítame, voy con un saludo rápido Un saludo que nos envían acá Dice para Julián Andrés En el barrio Villa Unión Para Julián Andrés En el barrio Villa Unión Está cumpliendo hoy 28 años de edad Así que le enviamos un saludo Y un abrazo de parte de la gente De Despierta Millano Y lo, o lo quieren saludar Su familia Rojas, Norato y Martínez Además de eso que también dicen Que todos sus amigos Y toda la gente que lo quiere Así que un feliz, pero feliz cumpleaños Para Julián Andrés En el barrio Villa Unión Que está hoy cumpliendo 28 años de edad Le lleva un añito a este hombre Bueno, ahora sí nos fuimos entonces Muchachos, gracias por estar con nosotros Y por acompañarnos Jairo y estar con todos ustedes A los muchachos de esta importante agrupación Bajo gracias que está con nosotros Gracias también por estar con nosotros Ok, les agradecemos a ustedes Muchas gracias Gracias por aceptar la invitación Gracias por ver el video Gracias por ver el video